Gracias a ustedes por esta presencia, para mí es una presencia de bendición de Dios Padre, de Hijo y del Espíritu Santo. Siempre me han recalcado mis padres la presencia de Dios en persona con quien me encuentro. Quiero agradecer a mi congregación porque me han enviado como misionera al Paraguay. Yo no conocía de este país por mi vocación, tanta gracia. También cada una de ustedes, oración diaria y bendición diaria que me sostuvo hasta ahora en este servicio. Especialmente quiero agradecer a la emisora Radio Ñandruti que desde el comienzo de mi tarea de servicio misional por los necesitados que me han hecho conocer, percibir, descubrir, acercar y poner a su lado infinita mi gratitud. Y también quiero presentar a todas las personas que me han colaborado para poder ayudar y alcanzar a la necesidad. Porque soy siempre instrumento. Y esas personas que me han comenzado a colaborar para poder alcanzar a sus necesidades sigue haciendo este bien para estas personas. A ellos y ellas les merecen este reconocimiento que he recibido. Por eso, en nombre de todas las bendiciones y bendiciones he recibido para este premio de conocimiento. Muchísimas gracias y mis bendiciones y agradecimiento para siempre en las oraciones diarias, especialmente en las oraciones diarias, especialmente en la Eucaristía, en nuestras caras comunidades misioneras siervas del Espíritu Santo, se van a ir yendo, acompañando a ustedes. También una gratitud infinita con mis familiares, que ustedes me acogieron, aceptaron como una de familia, como yo digo, de San Paraguayo. Una de ustedes. Muchísimas gracias.